Hola nail artistas, bienvenidas una vez más a mi canal, gracias por estar aquí, por compartir mis videos, por todos sus hermosos comentarios, hoy vamos a hacer un hermoso diseño utilizando nuestros esmaltes fancolors y acuarelas fanistatis, así que no te lo puedes perder, si te gusta no olvides compartirlo, suscribirte y darle like. Bueno agarra papel y lápiz y apunta todos los materiales que necesitas para hacer esta hermosa decoración, utilizaremos nuestro color Bloody Mary, oro y crystal shine para hacer este hermoso diseño, además de eso nuestras acuarelas fanistatis, quería mostrarte lo que trae el kit completo, trae la goma protectora, el oleo regenerador de cutícula, además de eso trae 24 colores, entre ellos los básicos, pasteles, neones, trae nuestro pincel para detalle, las espumas para hacer el degradado, así que es súper completo, para las que lo quieran dejaré por aquí en la cajita de información, mi número de teléfono, recuerden que hacemos envíos a todo Colombia. Iniciaremos aplicando sobre nuestra uña del dedo anular dos capas del color oro. Para la decoración principal utilizaremos la goma protectora, la pondremos en un óvalo sobre la parte derecha de nuestra uña, también la vamos a aplicar sobre la cutícula y la otra parte de la piel. Si se dan cuenta cuando la goma protectora seca, ella se queda como una sombra transparente, como blanquecina, esa es la que nos ayuda a darnos cuenta que la goma ya está seca. Con el color Bloody Mary haremos una luna en la parte izquierda de la uña, nos fijamos bien de que sellemos el borde libre, además de que nos quede un poquito ancha esa lunita, tocando bien la parte de la cutícula, rellenando bien, que no nos queden espacios en blanco. Ahora vamos a retirar la goma protectora, pueden utilizar una pinza, en mi caso yo estoy haciéndolo con mis propios deditos. Si se dan cuenta al retirar la goma nos queda el espacio de la uña en blanco, en ese espacio es que vamos a trabajar la decoración. La otra parte la puse por si de pronto el rojo me ensuciaba parte de la piel, pues no fuera tan difícil la limpieza. Ahora para crear una superficie más plana voy a aplicar nuestro Crystal Shine. Con nuestro pincel de detalle trazaremos sobre ese óvalo una línea de color negro. Intenta utilizar un pincel que sea de pelo natural, además de que sus cerdas sean largas y súper finas para que el trazo te quede muy bien. No tienes que hacerla de una sola pasada, puedes incluso hacerlo por partes, siempre teniendo como apoyo tu dedo meñique. Repetiremos el mismo proceso con el color dorado de las pinturas acrílicas. Ahora con la pintura acrílica de color blanco vamos a hacer unos pequeños aros que van a ir entrelazados y eso nos vamos a ubicar encima de la línea negra. Haremos algunos puntos, unos grandes y otros pequeños y también en la parte de dentro. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, ojo a lo que vamos a hacer. Para hacer nuestras flores pinceladas voy a tomar un pincel plano número 2. Con él voy a utilizar el color fucsia y coral para dar armonía con el rojo. Lo que haré es tomar la mitad del color fucsia y la mitad del color coral y si ustedes lo ven yo lo descargo en mi manito para que no quede muy impregnada la pintura sino que se vaya haciendo una mezcla entre los dos colores. Eso lo hago repetidamente. Cada vez que vaya a hacer un trazo debo hacer ese movimiento sobre mi mano. Si ustedes no lo quieren hacer así lo pueden hacer sobre papel aluminio. Ahora pondré el pincel de forma perpendicular y de haciendo un movimiento giratorio para ir dándole forma a cada pétalo. Ustedes pueden ver que con la pintura que tiene el pincel podemos hacer incluso las tres hojas. Pero si ustedes quieren que los colores le queden mucho más fuertes deben repasarlo por lo menos de dos a tres veces. También si se les dificulta hacer este tipo de flores o no saben todavía la técnica pues no se preocupen. Podemos hacer la flor tradicional. Empezamos por el pétalo de color coral y encima ubicaremos el color fucsia. Para darle más vida a nuestra flor utilizaremos el color negro para hacer el contorno y unas pequeñas líneas dentro. Con el punzón pondremos puntos unos más grandes y unos más pequeños en el centro. Obviamente una flor no puede ser flor si no tiene hojas. Tomaremos el color verde. Haremos las hojas a nuestro gusto y tamaño. En este caso yo quise hacer dos y en la parte baja solamente una. También las vamos a delinear con negro. Además de eso le daremos un punto de luz con un color verde manzana. Si nos queda en exceso pasamos el pincel mágico para limpiar y listo. Para terminar esta hermosa decoración aplicaremos nuestro super brillo crystal shine. Hidrataremos con nuestro óleo regenerador de cutícula, en este caso con el aroma menta y haremos un ligero masaje. Este es el hermoso resultado chicas, a mi me encanta, espero que a ustedes también, llévenlo a su mesa de trabajo. No es complicado que desarrollemos este tipo de diseños, así que anímate a crear. Gracias por estar aquí, las quiero muchísimo, nos vemos para la próxima. Besos, adiós y recuerda atrévete a crear.